Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play de Game chicos, a una nueva review. Y es que en este caso vamos a analizar el nuevo especial que se ha estrenado sobre los misterios de Laura. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que volviese la inspectora Laura Lebrel con nuevos casos. Tenemos el episodio que se ha estrenado esta semana y también tendremos otro la semana que viene. Así que sin duda tengo muchas ganas de analizarlos aquí con vosotros. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a una nueva review de los misterios de Laura. Aunque ahora se ha titulado como Laura y sus misterios, pero un poco para que yo creo que tenga que ver con el título de cada uno de los especiales. Como ya sabéis, los misterios de Laura fue una serie de televisión española que tuvo un total de tres temporadas. La serie fue cancelada, algo que no tenía que haber ocurrido nunca por supuesto. Pero como siempre digo, en este caso tras la cancelación de los misterios de Laura se creó el ministerio del tiempo. Así que bueno, también tuvimos una serie muy muy buena. Pero yo creo que los fans de los misterios de Laura y de Laura Lebrel seguimos ahí durante todos los años pidiendo y pidiendo más historias. Y a ver si en algún momento llega alguna temporada completa. A principios de 2022 tuvimos ese especial de los misterios de Laura que tenéis analizado también en el canal. Os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y ahora tenemos dos episodios especiales. El primero que es el que vamos a analizar en este vídeo y el siguiente se estrenará el próximo miércoles día 20 de diciembre. Que por supuesto dependiendo la audiencia que le deis a esta review, bueno pues analizaremos también ese segundo episodio. A mí me encantaría por supuesto. Si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo. Y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. Y por supuesto desde ya podéis haceros como miembros del canal. También los miembros premium tienen una función extra o una ventaja extra que es el poder disfrutar de vídeos que todavía no se han estrenado en el canal. Así que te puedes adelantar a aquellos vídeos muy jugosos que van a llegar en las próximas semanas. Tienes el enlace en la descripción y ya puedes unirte por supuesto. También por supuesto deciros que este vídeo contiene spoilers de lo que sucede en este episodio. Por si todavía no lo has visto, no quieres saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues desde ya, por supuesto, te avisamos. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os gustaría que analizase desde cero la serie Los Misterios de Laura y que analizásemos todas y cada una de las temporadas capítulo a capítulo. Dejádmelo porque la verdad que a mí es una idea que me encantaría. Y si a vosotros también, por supuesto, pues ya estamos felices los dos. Bueno, vamos con un resumen primero de lo que ocurre en este especial de Los Misterios de Laura, de Laura Lebrel. Laura se reincorpora a la policía con el caso de una mujer que se ha caído desde la ventana de su casa. Además, coincide que es el mismo edificio donde vive su madre. Laura comienza a investigar lo sucedido. Podría ser un accidente o un suicidio, pero justo ese día había aparecido en el edificio un cadáver de una joven con un vestido de novia. Laura comienza con la lista de sospechosos tras averiguar que cuatro de los vecinos son inquilinos de los pisos pertenecientes a la novia cadáver. Laura se reencontrará con Martín debido a que fue el detective de la novia, pero también hay algo misterioso y es que Cuevas está viviendo en una furgoneta debido a problemas económicos. Lo que nadie sabe es que tiene cáncer y se está gastando todo el dinero en tratamientos en una clínica privada. Laura consigue la ayuda de Beltrán, un niño del edificio que es amante de las novelas de misterio. Tras todas las investigaciones, Laura descubre que Beltrán arrojó sin querer a su amigo a la carretera y falleció, viéndolo todo la novia. Beltrán nunca asumió esta muerte y en su imaginación seguía viéndolo, por lo que para que no le pasara nada acabó con la vida de la novia. Cuando su profesora Begoña descubrió todo decidió también acabar con su vida, la mujer que se cayó de su casa. La policía se hace cargo del niño ya que tiene una enfermedad mental. Laura descubre que el escritor de la Gaceta que escribía sobre sus casos es en realidad Martín. Cuando acude a decirle lo que siente por él descubre que está casado. Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitar una vez más a los guionistas de este episodio, a los guionistas de la serie. Porque la verdad es que ves el episodio y dices, madre mía, cómo han podido hacer un caso tan, tan increíble. Tengo que decir que lo he disfrutado muchísimo. Disfruto muchísimo los casos de Laura Lebré. La verdad que es una serie brutal y la verdad que estoy muy contento de ver que todos los personajes vuelven directamente a la serie. Eso significa que verdaderamente el equipo, tanto artístico como creativo de la serie, sigue implicado en esta serie, en esta idea. Y que por supuesto tienen muchísimas ganas de que se confirme de una vez por todas una temporada completa nueva, una cuarta temporada, para que verdaderamente sí que podamos disfrutarlo de nuevo. La verdad que este caso me parece brutal, me parece increíble. Tengo que decir que más o menos a la mitad del episodio yo ya comencé a sospechar sobre Beltrán. La verdad que se me dan muy bien las películas y series de misterio. Hay veces que por supuesto acierto y otras veces que no. Pero la verdad que tenía esa sospecha y finalmente parece que he acertado en este caso. Veremos si en el siguiente episodio consigo acertar o no. También tenemos esas relaciones personales, ese Laura y Martín que yo creo que todos estamos deseando en algún momento que por fin tengan una relación. Aunque ahora Martín está casado. Vemos la incorporación de la actriz Manuela Velasco y veremos qué va a pasar entonces ahí. Vemos de nuevo a la madre de Laura que sigue escribiendo novelas de misterio. Ya vimos eso en el anterior especial que la verdad que me parece súper brutal. Y la verdad que nos ha dado un poquito de pena en este caso que el personaje de Cuevas tenga cáncer. Veremos exactamente qué es lo que va a pasar porque puede ser que él no tenga cáncer sino algún familiar y se lo está pagando. Eso supongo que lo veremos en el próximo episodio. Pero la verdad que sin duda es una noticia pues muy triste con relación a este mítico personaje también. Tengo que decir que me ha encantado, que me ha parecido un caso brutal, un caso muy muy rebuscado y ese momento Laura reuniendo a todos los sospechosos y además un caso muy duro. Pues lo que en este caso es la primera vez que acusa a un niño y más un niño teniendo una enfermedad mental como la que tiene tras la pérdida de su amigo porque se sentía culpable. La verdad que ha sido muy brutal, yo sin duda a este especial le pondría una nota de un 9,2 sobre 10 pero por supuesto como siempre me gustaría saber vuestra opinión si ya la habéis visto. Me lo podéis dejar como siempre justo debajo del vídeo directamente en los comentarios y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos. Además ahí tenéis el enlace para uniros como miembros, ya sabéis, miembros al canal para disfrutar de muchas ventajas exclusivas. Hasta aquí chicos la review del especial de los misterios de Laura, de Laura Lebrel, Laura y el misterio de la novia que espero demasiado. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau.